hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres y como anunciamos anteriormente el día de hoy salió la versión 6 de kde plasma y aquí tenemos a un kde neon hemos seleccionado esta distro está basada en ubuntu lts en este caso ubuntu 22.04 pero que usa la última tecnología de kde así que vamos a ver hoy qué es lo nuevo que trae kde plasma 6 todos los vídeos que hacemos están disponibles en library en la descripción el enlace al canal en esta plataforma el enlace a mi blog libreby.net pues vamos a ir a la parte de las noticias o de los anuncios y podemos ver acá que nos dice que 28 de febrero del 2024 miércoles kde mega release 6 la comunidad de kde vamos a ir directamente al anuncio dice la comunidad de kde se enorgullece de presentar kde plasma 6 framework 6 y gear 24.02 esta versión se enfoca en dos puntos fundamentales 1 en migrar a qt 6 la librería gráfica que usa kde y al servidor gráfico weyla ahora antes de comenzar a ver algunas de las nuevas características vamos a ir aquí a la información del sistema vamos a ir a la información del sistema y esto es una máquina virtualizada y es probable que tengamos algunos problemitas con el mouse de que no se note muy fluido bien aquí tenemos la versión kde plasma 6.0.0 salida o liberada en el día de hoy y tenemos kde framework también 6.0.0 ut version 6.6.2 el kernel es 6.5 por los 6.5.0 por lo que le comentaba que está basada en ubuntu lts en este caso ubuntu 22.04 por lo tanto no va a tener un kernel moderno esta máquina virtual tiene 8 micro virtualizado 7.7 gb de ram y bueno otra información al respecto ahora nuevo overview o nuevo efecto overview por lo tanto aquí tenemos dos efectos en uno el efecto gris y el efecto overview donde usted puede habilitar este efecto pues va a la parte de los efectos de el escritorio de stock vamos acá vamos como les dije a veces se comporta un poquito raro como que no es muy fluido pero hay que tener en cuenta que esto es una máquina virtual que tiene habilitado la aceleración 3d usando virtual box y el driver de virtual box para emular aceleración 3d tiene sus problemitas no es estable y entonces por eso podemos notar esa esas inconsistencias en el mao pues vamos aquí a la parte de los efectos decir que cada es un escritorio sumamente configurable y luce muy bonito esta versión de cade todas las versiones de cade lucen muy bonitas pero esta me gusta mucho el estilo que tiene y aquí tenemos habilitado el efecto overview y si vamos aquí a las configuraciones vemos dos atajos uno que presionando la tecla windows y g habilitamos el modo grid y en cambio cuando presionamos windows w vemos el modo overview por lo tanto es este modo que están aquí que nos están presentando aquí por lo tanto vamos a presionar vamos a presionar primero windows w y aquí tenemos el modo overview aquí tengo un solo de esto bien en caso de que yo tenga otro de stock maxi le doy aquí se dan cuenta puedo ir bueno aquí me fui ya de esta parte y puedo seleccionar cualquiera de las ventanas que estoy usando ahora windows w de nuevo si y puedo seleccionar ahora este escritorio antes de pues estaba ahora con las si selecciono el escritorio y ahí si puedo moverme con flecha izquierda flecha derecha de uno a otro bien ahora si quiero activar este es el modo overview si quiero activar activar el modo gris sería windows y aquí como pueden ver también es hay que ver los atajos para cambiar de un escritorio a otro pero no lo veo por las flechas por lo menos no puedo mover ahí me fui windows de nuevo y como veo si puedo no puedo o quizás es que se demora un poquito si puede caminar por o puede pasar de una aplicación a otra pero habría que ver buscar en los atajos de cómo pasar de un espacio de trabajo a otro windows w modo overview como pueden ver aquí este es el modo overview pues vamos aquí a firefox seguimos con la próxima característica que está relacionada con los colores y esto con de cierta manera también está relacionada con los juegos ya que ahora que plasma en wayland soporta high dynamic range de forma parcial y esto tiene que ver con la nitidez de las imágenes la nitidez con que se ven los juegos en fin esto es desde el punto de vista gráfico más bien un nuevo wallpaper ya lo habíamos visto acá el fondo de pantalla que luce bien me parece bien estos colores llamativos y se ve bien acá bueno para darle un poquito de interactividad al escritorio voy a habilitar otro efecto aquí no voy a ir aquí a los efectos tengo la mayúscula activada y voy a habilitar otro efecto por acá ok voy a habilitar este efecto para darle un poquito de interactividad y ver cómo se ve aquí tengo otro efecto que tiene KDE y KDE tiene muchos efectos que se pueden ya de forma nativa se pueden habilitar deshabilitar y tener todas estas cosas que digamos le dan un poco de colorido al escritorio pero personalmente a mí me gusta un escritorio más calmado sin tantos efectos más estándar digamos un poco más centrado en lo que es el funcionamiento que todas las cosas que adicionales que hacen del escritorio sí un poco más interactivo quizás pero bueno a lo mejor consumen más recursos bueno acá tenemos el fondo de pantalla ya lo vimos el panel es flotante si usted vamos a ver qué pasa vieron el efecto aquí de panel flotante pero no sólo en el panel inferior sino también en el menú como es flotante no obstante dicen que si usted no le gusta el panel flotante y esto me parece muy interesante de KDE plasma que puedes mostrar las alternativas y yo creo bueno yo creo no es aquí en las alternativas sino es entrar en modo de edición entras en modo de edición y ya te ves ves ahí como pues cambiar el tipo de panel en fin tiene todas las configuraciones vamos a salir de aquí de este modo y aquí tenemos este efecto bien el panel flotante decía que KDE es sumamente configurable y esto es una diferencia con respecto a Genome donde muchas de las características de Genome están escondidas y no tiene una interfaz gráfica para cambiar todas las configuraciones de Genome al menos por defecto y debe instalar una herramienta adicional o debe ejecutar un comando para cambiar determinadas configuraciones de Genome y esto me gusta de KDE usted tiene todas las configuraciones disponibles desde un panel de control o desde las herramientas que permiten cambiar determinados comportamientos así que ya tenemos lo que es los paneles flotantes note además que si yo maximizo aquí que pasa esto me parece muy interesante muy bonito ven como se agranda y se pone más abajo este panel flotante y esto es un escritorio sumamente moderno un escritorio sumamente elegante hay mucho trabajo hay mucho desarrollo imaginen cuánto valdría este escritorio pero la comunidad lo pone a disposición del público a disposición de todo para que pueda ser usado así que de nuestra parte nos queda promocionar estos escritorios nos queda promocionar el software libre y de esta manera contribuir con el software libre aquí algunas características por defectos donde se han decidido cambiar algunas configuraciones por defecto en algunas aplicaciones y bueno de manera general en el escritorio se le da una nueva actualización al tema bris que es el tema por defecto de KDE acá tenemos se reorganiza se reorganiza lo que es la parte de las configuraciones por ejemplo vamos a ir a las configuraciones vamos a ir a las configuraciones a la parte de vamos a ver acá global vamos a ir a la parte que quería ir directo desde aquí pero lo puedo buscar global vamos a buscar por global global, vamos a desmarcar la mayúscula global, vamos aquí al global thing global thing, y acá vamos a ir a la parte donde dice, tenemos colores system sounds, el sonido, y aquí tenemos para ver comparar con lo que tenemos acá, vamos a ver, ok nos dice que es lo que nos está diciendo, que algunos que se ha mejorado lo que es la configuración de las aplicaciones, haciéndolo más amistoso al usuario y reduciendo el número de páginas anidadas que muchas páginas de configuraciones se han movido los botones a la barra de herramienta mejorando la consistencia y creando espacios adicionales en lo que es en las otras aplicaciones de forma general, mejorando la apariencia lo que es la interactividad no tanto, no se refieren a la interactividad sino a la experiencia de usuario esa es la palabra correcta, experiencia de usuario y bueno, acá nos están poniendo el ejemplo de que el sonido acá tenemos un sonido, un por defecto, un nuevo sonido por defecto, o un nuevo tema de sonido por defecto que se llama, pues se llama oxígeno no, no, no exactamente, sino se llama Ocean pero aquí no lo vemos no está disponible dice que ese nuevo sistema de sonido o es un nuevo tema de sonido mejor dicho, reemplaza a oxígeno pero no tenemos a Ocean aquí, así que no aquí Cadeneon parece que le faltan algunas cositas por incorporar pero no es un gran problema seguimos con las nuevas características dice que el cubo está de regreso o sea, este efecto 3D y que viene como un plugin un efecto vamos a ir acá ya vimos las características del sistema vamos a buscar acá los efectos vamos a ir a la parte de los efectos y vamos a habilitar ¿qué vamos a habilitar aquí? vamos a buscar por cubo bien pero esto necesita aceleración 3D se nota aquí en esta máquina virtual ojo esto es por la máquina virtual que se nota algo lento algo que no está muy fluido el mouse con Windows C se puede ver el cubo ahora yo tengo dos escritorios aquí dos espacios de trabajo mejor dicho dos espacios de trabajo acá y si yo Windows C no hace nada bien no hace nada ¿por qué? porque un cubo necesita de cuatro lados como pueden ver ahí en la animación necesita cuatro lados por lo tanto necesito cuatro escritorios que los voy a agregar voy a agregar un nuevo un nuevo escritorio no un nuevo espacio de trabajo un nuevo bueno dice virtual desktop es de escritorio virtual pero se conoce como eh ah le quité uno de agregar se conoce por ejemplo en Genome se conoce como workspace workspace en free desktop en el estándar de free de stock de los escritorios que no se conoce como workspace o espacios de trabajo aquí KDE le da el nombre de escritorio virtual por eso la confusión ¿no? ahora agrego uno nuevo un nuevo escritorio virtual y ya tengo los cuatro si doy Windows C pues no pasa nada realmente no pasa nada no sé si es que vamos a ver quería mostrarle aquí vamos a ver Windows C porque no he aplicado ese no habilité ese efecto pero no lo he aplicado Windows C ¿qué pasa? van a ver una pantalla esta pantalla oscura y el problema es por la aceleración 3D como les decía el driver de VirtualBox para para emular aceleración 3D no es estable tiene sus problemas por lo tanto no se puede ver en este caso pero ya sabe cómo habilitar este plugin y tener ese efecto en caso de que lo quiera usar Plasma Serbs dice que se ha mejorado lo que es el Plasma Serbs teniendo un mejor rendimiento de vamos a ver acá dice que ahora es 200% más rápido cuando se busca en documento reciente 60% más rápido cuando se busca en las aplicaciones y 30% menos del ciclo de CPU así que se ha mejorado mucho el rendimiento y bueno muchas más características en esta nueva versión de KDE y aquí tenemos el Plasma Mobile por si usted quiere probar esta versión en un dispositivo móvil que ya viene pre-instalado creo que se llama en los Pine Books dispositivos móviles Pine Books y aquí tenemos varias aplicaciones que han sido actualizadas y las puede revisar luego entrar en detalles en fin esto es un cambio grande un cambio masivo que trae muchas pero muchas muchas mejoras y que se ve muy bonito muy pero que muy bonito de manera general yo diría que esta versión de KDE funciona bien con 4 GB de RAM y con 4 micro funciona funcionaría bien y aquí tenemos todo lo nuevo todo lo nuevo que trae esta versión de KDE esta nueva versión de KDE incluso estaba viendo ahí las aplicaciones para ver PlasmaTools para que no se pierda ningún video del canal acá también tenemos Tocodon para estar al día con las últimas noticias en Mastodon y bueno tenemos otras aplicaciones KATE para editor de texto para desarrollar Consol y Yakuake me encanta Consol la terminal de KDE y muchas más muchas más aplicaciones bien esto ha sido un cambio un cambio masivo que me gusta mucho se ve muy bonito este KDE esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y